el trabajo ocupará una gran parte de tu vida la mejor forma de lidiar con ello es encontrar algo que realmente ames estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia tu tiempo es limitado no lo malgastes viviendo la vida de otro no te dejes atrapar por el dogma lo cual es vivir a partir del pensamiento de otras personas si mantienes tus ojos en el beneficio escatimarás en el producto pero si te centras en hacer grandes productos llegarán los beneficios muchas de las cosas curiosas con las que me topé en mi juventud resultaron ser invaluables más adelante la creatividad es simplemente conectar cosas cuando preguntas a gente creativa como hicieron algo se sienten algo culpables porque realmente no lo saben simplemente vieron algo que me despidieran de apple fue la mejor cosa que me podía haber pasado la pesadez de ser exitoso fue reemplazada de nuevo por la ligereza de ser un principiante nosotros creemos que hay personas con pasión que pueden cambiar el mundo para hacerlo mejor si quieres contratar a gente maravillosa lo que debes de tener claro es que tienes que dejarles trabajar que tomen sus decisiones y aceptar sus críticas hacia uno mismo las personas talentosas trabajando juntas se pulen los unos a los otros pulen ideas y lo que sale son piedras preciosas no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante solo puedes hacerlo mirando hacia atrás tienes que confiar en algo ya sea tu instinto el destino la vida el karma en lo que sea la calidad es mucho más importante que la cantidad la innovación diferencia a un líder de un seguidor decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes todo el mundo aquí tiene la sensación de que ahora es uno de esos momentos que están influenciando el futuro el diseño no es sólo lo que se ve y lo que se siente el diseño es cómo funciona tienes que hacer algo que te apasione porque de lo contrario no tendrás la perseverancia para llevarlo a cabo los grandes artistas como dylan picasso y newton se arriesgaron al fracaso y si queremos ser grandes tenemos que arriesgarnos también creo que si haces algo y resulta ser bastante bueno deberías hacer algo maravilloso se un criterio de calidad algunas personas no están acostumbradas a un ambiente donde se espera la excelencia todo lo que te rodea que llamas vida fue hecho por gente que no era más inteligente que tú y lo puedes cambiar puedes influenciar puedes construir tus propias cosas que otra gente pueda usar soy optimista en el sentido de que creo que los humanos son nobles y honrados y que algunos son realmente inteligentes tengo una visión muy optimista de los individuos convertir ideas interesantes y tecnologías incipientes en una empresa que puede innovar durante años requiere mucha disciplina en todas las grandes relaciones las cosas sólo mejoran con el pasar de los años si miras bien la mayoría de éxitos tomaron mucho tiempo no tenía idea de qué quería hacer con mi vida y mucho menos idea de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en pie para seguir adelante fue que amaba lo que hacía recordar que pronto estaré muerto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida algunas personas proponen dals a los clientes lo que quieren pero esa no es mi postura nuestro trabajo consiste en averiguar que van a querer antes de que lo sepan siempre que preguntaba a las personas por qué hace eso así la respuesta invariable era porque así se hace nadie sabe por qué hace lo que hace en el contexto empresarial eso fue lo que descubrí el trabajo en equipo depende de confiar en los demás sin necesidad de supervisión por eso no creo en los comités creo en las personas si defines el problema correctamente casi tienes la solución no suelo ser suave con aquellos que sé que pueden mejorar contaba con 100 millones de dólares cuando tenía 25 años pero nunca fue importante porque nunca hice las cosas por dinero cuanto más amplio es el entendimiento de la experiencia humana mejor es el diseño que tenemos cuando tenía 17 años leí una cita que decía algo como si vives cada día de tu vida como si fuera el último algún día tendrás la razón las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo cambian cuando me diagnosticaron cáncer mi doctor me dijo que fuera a casa y que preparara mis cosas era su manera de decirme prepárate para morir en los últimos 33 años he mirado al espejo cada mañana y me he preguntado si hoy fuese el último día de mi vida haría lo que voy a hacer hoy lo siento es verdad tener niños te cambia la visión de las cosas nacemos vivimos brevemente y morimos ha ocurrido por mucho tiempo la tecnología no cambia mucho la muerte es el destino que todos compartimos nadie ha escapado a ella y es así como debería ser was y yo creamos apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años cómo sabe alguien que quiere si ni siquiera lo ha visto la verdad sea dicha yo nunca me gradué de la universidad tomar lsd fue una profunda experiencia una de las cosas más importantes de mi vida reforzó mi idea de que era importante crear grandes cosas en lugar de ganar dinero permanece hambriento permanece alocado siempre me he sentido atraído a los cambios más revolucionarios la contratación es difícil es la búsqueda de agujas en un pajar no puedes conocer lo suficiente de una persona en una entrevista de una hora si te han gustado las frases de este vídeo no olvides en darme un like y suscribirte a nuestro canal para que seas el primero o la primera en recibir contenido de valor como este